Hola, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de la Corte Penal Internacional y los crímenes de terrorismo. Debo comenzar recordando que hay tres artículos en el Estatuto de Roma que definen el alcance de la competencia material de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, cabe recordar que el artículo primero de este Estatuto señala que la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto. En segundo lugar, el artículo 5, rubricado Crímenes de la competencia de la Corte, tras insistir en la misma idea, añade que la Corte tendrá competencia de conformidad siempre con el presente Estatuto respecto de los siguientes crímenes. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Me interesa finalmente recordarles que el artículo 22 lleva por rúbrica nulo un crimen sin el eje y que de este artículo son relevantes para esta exposición los párrafos primero y tercero. El párrafo primero afirma que nadie será personalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto, a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tuvo lugar, un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional. Esta disposición que exige la necesidad de tipificación previa se complementa en el párrafo tercero con la afirmación de que nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto. Es decir, que pueden haber crímenes internacionales no previstos en el Estatuto, pero en ese caso la Corte Penal Internacional no tendrá competencia para juzgarlos. Para hablar de la fallida inclusión del terrorismo, de los crímenes del terrorismo entre los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, hay que hablar de tres momentos distintos. En primer lugar, durante las negociaciones que llevaron a cabo antes de adoptarse el Estatuto de Roma, hay que señalar que los Estados negociadores no se pudieron poner de acuerdo en la definición de qué consistía el terrorismo. Ahora bien, sí estuvieron de acuerdo, sin embargo, en la necesidad futura de incluir el terrorismo entre los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, de incluirlos en el Estatuto de Roma. Así, en el acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios, en la que se estableció la Corte Penal Internacional, en su resolución letra E, adoptada por unanimidad de todos los Estados negociadores, se afirmó, por un lado, que los Estados negociadores reconocieron unánimemente que los actos terroristas, por quien quiera y donde quiera que sean perpetrados y cualesquiera que sean las formas, métodos o motivos, siempre constituirán graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, es decir, que reconocen expresamente que son crímenes internacionales. Y, en segundo lugar, la Conferencia recomendó, también por unanimidad, que en una futura y prevista conferencia de revisión se examinen los crímenes de terrorismo con miras a llegar a una definición aceptable para todos, ya que queden comprendidos en la lista de crímenes que están incluidos en la competencia de la Corte Penal Internacional. El segundo momento se produjo nada más entrar en vigor el Estatuto de Roma por el que se estableció la Corte Penal Internacional, ya que la Asamblea de Estados Partes en la misma, en una de sus primeras decisiones, creó el Comité ADOC sobre el terrorismo. Este Comité ADOC se creó expresamente, tenía por misión elaborar una propuesta o redactar una propuesta negociada o consensuada sobre el crimen de terrorismo para, en un momento posterior, poder elevarla, poder presentarla ante la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pese a ser cierto que se celebraron innumerables reuniones, este Comité ADOC fracasó en su intento. No fue posible lograr el acuerdo definitorio. El tercer momento está representado por la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se celebró en Kampala, Uganda, entre mayo y junio del año 2010. Hay que comenzar lamentando que ningún Estado parte presentó propuesta alguna relativa a la inclusión del terrorismo entre los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Ello es, sin duda, la herencia directa del fracaso del Comité ADOC sobre el terrorismo. Sin embargo, más de 300 ONGs sí presentaron una propuesta conjunta para la inclusión del terrorismo tipificado como crimen de lesa humanidad. No obstante, dado que ni un solo Estado parte en el convenio en el Estatuto de Roma respaldó esta propuesta de las ONGs, el resultado fue que ni siquiera se llegó a someter a votación. Por lo tanto, la Conferencia de Revisión de Kampala, que sí tuvo éxito en materias concretas como la codificación o tipificación del crimen de agresión, en este punto concreto constituyó un rotundo fracaso. En cuanto a la relación actual de la Corte Penal Internacional y los crímenes de terrorismo, hay que comenzar señalando que, en principio, a día de hoy, la Corte Penal Internacional no tiene competencia para juzgar los crímenes de terrorismo. Sin embargo, esta afirmación tiene una excepción importante que se produciría en los casos en los que el fiscal fuera capaz de reconducir los elementos materiales definitorios de una acción territoria concreta a la tipificación de cualquier crimen internacional que sí esté incluido entre los crímenes competencias de la Corte Penal Internacional. En algunos casos, por lo menos en apariencia, esta reconducción a crímenes sí tipificados parece que debería resultar fácil. Les pongo varios ejemplos. En primer lugar, los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, es decir, el secuestro, se considera un acto terrorista, los crímenes de tortura, de desapariciones forzadas, etc. También el crimen de guerra, de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. Se quiere crear el terror, el miedo. También otro ejemplo sería el crimen de guerra de someter a personas que están en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados ni por razón de un tratamiento médico dental o hospitalario ni se lleven a cabo en su interés. Y además se exige que causen la muerte o pongan en grave peligro la salud de las personas afectadas. Estos serían algunos ejemplos. Esto es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias por su atención.